Es la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que éstos hayan efectuado durante un periodo determinado. Una remuneración que sabemos que va a ascender. Pero ¿cuánto? Tras el reciente pacto alcanzado por el Gobierno, organizaciones empresariales y patronales, el salario mínimo interprofesional en 2020 será de 950 euros mensuales en 14 pagas, unos 13.300 euros al año, tras incrementarse un 5,5% respecto a 2019. ¿Para cuándo esa subida? Pues según lo pactado, esta subida se aplica con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2020, aunque hay que tener en cuenta que las empresas pueden esperar y luego compensar a modo de atrasos esta subida. ¿Cómo afectará a las nóminas este incremento? Esta nueva medida no afectará a todos los trabajadores, solo a aquellos que perciban menos de 13.300 euros brutos al año por una jornada completa.